¿Tú te acuerdas de lo primero que me dijiste? Cenamos. Vaya tarde en el despacho, madre. María, Marín estaba de los nervios con la reunión de mañana. Que no, que no estoy diciendo eso. No pasó nada. Ni eso ni nada. Me tienes que creer, joder. No, 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 no. Luchando desde el primer día para salir adelante. Siempre sigo yo a saber dónde estábamos.